¿Y de música nacional qué te gusta? ¿Soledad? ¿Te gusta? No me sirve. Soledad no me sirve cantándole a un músico que se tuvo que ir de la nación a morir a otro país. Ay, me sirve que canten... Los nocheros. Los nocheros no me sirven. A mí me sirve... ¿El chaqueño? Chaqueño no me sirve. A mí me sirve que canten de Güemes. Que canten que pudimos expulsar a los españoles gracias a Güemes que los paraba desde aquel lado. Con gente sin instrucción militar. Solo por ganas, por ansias. Nadie les pagaba. No, es verdad. Eso es verdad. Y al final, ¿qué te pediste de tomar? De tapa culo tengo uno que se llama... El picaluca. Este jugo de San Luis que lo hacen allá en la provincia de San Luis. Cuando usted va entrando de Buena Esperanza para el lado de Villa Mercedes, ahí está la fábrica. Muy rico juguito. Qué rico. Bueno. Che, ¿y tenés Facebook o Twitter o Google Plus? El piquero, la computadora MP3, la red. Son todos aparatos que median entre la realidad del hombre y la vida real. Yo no lo voy a permitir en mí, sir. No lo voy a introducir. Está bien. A mí el Twitter me gusta. En la reencarnación están un montón de soluciones de nuestros problemas. Nuestro gran problema es religioso, loco. Qué buena onda que tenés. De corazón, te digo. Tenés una energía. Loco, qué energía, ¿eh? Qué buena onda que tenés. Te lo digo de corazón. Esa onda jiponazo de reta no me va. No. Prefiero a la violencia que es parte del ser humano. Porque el violento es el mundo, el violento es la vida. Pará, no te enojes. ¿A dónde vas, Ricardo? Hasta acá llegó mi amor. ¿Por qué? Nunca más. Me un cafecito para ver si puedo agarrar una revancha. O bueno, vamos a recordar los viejos momentos. Ojalá, no, no, sino la mía. Ah, ¿y cuál es la tuya? Lo mío es esto. Y el que quiere que me tome, y el que no, que me deje. Porque usted es usted y yo soy yo. Ah, ¿sí? ¿Y qué sos vos? Tengo sentimientos homosexuales. Los reprimo en nombre de mi señor Jesús. Y en la medida que uno vive una vida con la conciencia limpia, no teme a la muerte tampoco. Te quiero, Ricardo. Te quiero, Ricardo.